Buenas noches, la tormenta tropical Gastón se mantiene con poco cambio sobre aguas del Atlántico Norte Central con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, mientras que Fiona continúa siendo un huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rayas superiores, moviéndose con un rumbo próximo al norte-nordeste, incrementando su velocidad de traslación a unos 31 kilómetros por hora. Lo más interesante en el escenario meteorológico para el área del Caribe está relacionado con la onda tropical activa que transita por el mar Caribe Oriental y que ya tiene asociado una zona de bajas presiones. Continúa generando desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas porque los vientos en las capas altas de la atmósfera no permiten una mejor organización de este sistema, sin embargo, en los próximos días, a medida que se mueva con un rumbo próximo hacia el oeste-noroeste por el mar Caribe Central, pues las condiciones tanto océanicas como atmosféricas se tornarán más favorables para la formación de una depresión tropical. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la futura evolución y trayectoria de esta zona de bajas presiones. Sobre Cuba continúan ocurriendo chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde, sobre todo en zonas del interior y sur de las regiones central y oriental más aisladas para el occidente del país están incentivadas por el fuerte calentamiento del día y la presencia de una vaguada superior que estará incentivando mañana la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde. Estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte del país, parcialmente nublado en algunas localidades del extremo más oriental. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará durante la tarde en zonas del interior y sur con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados en el resto del territorio. Las temperaturas se mantienen con poca variación, las mínimas en la madrugada con valores entre 22 y 25 grados Celsius y el día será cálido con temperaturas máximas en la tarde que alcanzarán valores entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y en la tarde soplarán entre el norte y el nordeste en zonas de la costa norte, central y oriental hasta 25 kilómetros por hora con poco oleaje en la costa norte de la región oriental y mar tranquila en el resto de las costas. Para los próximos tres días se incrementa la probabilidad de lluvias en gran parte del país sobre todo en las regiones occidental y central que estarán en dependencia de la futura evolución y trayectoria de la zona de bajas presiones. Las temperaturas con poco cambio, las máximas en la tarde entre 32 y 34 grados Celsius. En resumen para mañana, un día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y sur de gran parte del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica, tengan todo, feliz noche y hasta mañana.